¡Suscríbete al canal! Únicamente muere Goku al final Entrenan con Kaito Vuelve Piccolo y Gohan se han ido a Namek A buscar a los Namekianos Y Vegetta ha llegado a la Tierra A avisar de que Freezer viene a invadirla Vegetta se ha liado con Goku Y el ejército de Freezer ya ha llegado Y nos hemos enfrentado a Dodoria y Zarbon Uy, ha muerto ya porque le han notado a Vegetta Con todo esto dicho Acabamos de agradecer a Dodoria y Zarbon Vamos a ver que nos depara esto Ah vale, los hemos matado ya directamente Son Goku y Vegetta han derrotado a Dodoria y a Zarbon Dodoria intenta escapar pero Vegetta le asesta el golpe de gracia Vale, Zarbon ni se ha transformado ni nada Uff Son Goku iba a regañar a Vegetta por matar a un enemigo que se había rendido De repente aparece otro rival El escuadrón de élite del ejército de Freezer La fuerza de Inju se presenta ante ellos Mira, Goku va a conocer a Guldo Esto tiene buena pinta Mira, está Goku conociendo a soldados del ejército de Freezer que no conocía Dodoria y Zarbon no los conocía Y a Guldo tampoco Venga, vamos a verlo Aquí te espero, Guldo Que mentirado Venga, déjate de tonterías, anda Vamos, vamos, vamos Te va a caer una, Guldo Hola, Guldo, ¿qué tal? Buenas tardes Eh, buf Está muy cerca, tío Eh, no sé por qué pensaba que era otro ulti No, no, no le va a entrar, eh No, no le va a entrar A ver, estaba ahí quieto, yo creo que se la come, eh Ah, ha hecho la guardia Ya Ya, pues que fácil, ¿no? ¿Qué ves? Has ganado 100 combates Uf Son unos cuantos, eh ¿Qué pasa? Vegetta se cae y se lo aguanta Vegetta se nerva viendo el combate de Guldo y Son Goku y empieza a decir que no hay tiempo para pelear uno contra uno La fuerza de Guillo accede a la propuesta de Vegetta y, junto con Guldo, deciden atacar juntos a Son Goku y sus amigos 5.5 5.5 batalla acampada, eh ¡Ereo! 20.3 batalla acampada, eh Pues que nada, vengaraffe acampada, eh ¿Uno para cada uno o qué? ¿Qué va, usar un 5 para 5 o qué? Te lo vas a comer, eh Te lo vas a comer el Frenzy Kaioken este Porque sí, sí, ya está Vale, con esto lo voy a dejar un rato Voy a cargar aquí tranquilamente ¿Uo activa el Kaioken? No, no tengo el Kaioken, eh Tengo técnicas de Kaioken Pero no tengo el Kaioken para hacerlo Hola, Goldo Ah, voy a colarle a Enkidama, sí Yo creo que sí, ¿no? Y acabamos ya con Goldo rapidito Y pasamos al siguiente No veo que me dé opción de cambiar Pero entiendo que podré cambiar Quizá entre los 5, ¿no? Entre los 5 son Vegetta Kirilin, Denshan Y Yamcha Vale Uf Me he tenido que alejar ahí un poquito a Rekun Que estaba pesadito, eh No sé qué está haciendo, pero me da igual Hola, Rekun Vale, te la comes enterita, eh, Rekun Venga Por listo Sí, sí, sí Dale, dale Dale, que se va a ir calentito para casa, Rekun Vale, le hemos quitado a barra y media ¿No? Sí, creo que sí Uf Ya está, ya está Rekun con el traje Reventado Me he equivocado Sí, me he equivocado Hola Vale Vale, voy a matarlo así Sin hacerle ataque ni nada Y nos vamos directos a por el siguiente Que es Barter Hola, Barter No, no quería hacer eso Quería lanzarlo con el triángulo Y lo que ha hecho Es darle la patadita a la espalda Esto no le va a dar, eh Esto no le va a dar Vale Uf, buen esquive Va a atacarme No va a atacarme Sí, bueno He intentado atacarme Déjate Déjate Mandar bolitas aquí Vale, 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 vale Vale, vale Ahora sí Calentada buena Barter Dale Boom Píllala Eh No va a morir, ¿no? Sí, sí, sí Vale Pesado que no Ey, 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 ey Cómo ha entrado Jizz al combate, eh Tú, tú, tú Me ha calentado un poquito Jizz, eh Hola Es calentado, eh, Jizz Es calentado, pero esto No va a quedar así Eh Tengo que matar A todos con Goku Está pareciendo esto Un poquito Fumada, ¿no? No tengo No tengo para cambiar con nadie Así que Entiendo que sí que tengo que matar a nosotros con Goku Joder Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido Vale, 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 vale Voy a tener que matarlos a todos con Goku, eh Tío Pero Pero, 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 pero Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vale, que se vaya, que se vaya, que se vaya Eh, me he quedado literalmente a Un toque Vale, 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 vale Mirad como estoy, eh Estoy tocadísimo Bueno, estoy, 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 estoy A una bolita que me mande de aquí Estoy a eso Vale Se va a quedar Buah, se ha quedado a nada A nada de vida, eh A nada de vida Tengo que matarlo, eh Bof Me la ha jugado, eh No sé si esto va a salir bien No, no va a salir bien, no va a salir bien Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Golpeale, golpeale Uf Mirad cuánto me he quedado de vida Madre mía de mi vida Es histórico esto que he hecho, eh Es histórico esto que he hecho Tenía que ganar a los cinco Vaya barbaridad Y lo he hecho a la primera Uf Wow Wow, wow Tengo que vencer a los cinco Pero, ¿no era esto un cinco contra cinco? ¿Por qué tenía que vencer a los otros con Goku? Qué barbaridad, eh, combate Sí, sí, aparece Vegetta ahora ahí, claro Combinando su poder, Son Goku y Vegetta obligan a la Fuerza Guiño a retirarse Viendo que no tienen voluntad propia, Son Goku les ordena volver a su planeta En lugar de eso, la Fuerza Guiño pone la oportunidad de matar a Son Goku cuando éste baja la guardia Pero Vegetta los frena en seco Tras el ataque devastador de Vegetta solo queda el Capitán Guiño cuando aparece Freezer El líder de los enemigos Freezer ordena a Guiño que busca la bola dragón Cuando éste se marcha, Vegetta sale tras él A continuación, Freezer les ofrece a Son Goku y sus amigos la oportunidad de unirse a su ejército Son Goku rechaza su oferta, obviamente Pero se da cuenta de que Freezer es un rival mucho más poderoso de los que han conocido hasta ahora En ese momento Vegetta que estaba persiguiendo a Capitán Guiño vuelve junto a Son Goku y los demás Por sorpresa Vegetta empieza a atacar a Son Goku y a sus amigos Le ha cambiado cuerpo Y le ha cambiado cuerpo a Vegetta Pensad que joder, nos has enterado todavía de que no es Vegeta Vale, tenemos que vencer a Guinyu en el cuerpo de Vegeta O sea, no podemos usar la percepción cuando te hacen un cargado Hola, Guinyu Hola, Guinyu, ¿qué tal? Buenas tardes Vale Hombre, ha aparecido Vegeta con el cuerpo de Guinyu Ha salido ahí un diálogo Venga, Guinyu Vamos, vamos, vamos Vámonos Con esto lo acabamos con él, eh No sé si habrá que enfrentarse ahora también a Freezer seguido Uf, ¿en qué va a acabar esto? ¿Conseguirá Vegeta recuperar su cuerpo? Me gustaría saber qué pasa ahora Vamos a recuperar Vegeta su cuerpo Vale, Vegeta su cuerpo por aquí por medio Bien jugado Vegeta pide el intento de Guinyu, lo obliga a quedarse en su cuerpo Uy A Tensihan casi le cambió el cuerpo, eh ¿A Chaos? Eso ha sonado a Chaos, eh Guinyu se queda aturdido temporalmente Tensihan se libra de que le robe su cuerpo Uh, Chaos Sí, sí, ha sonado a Chaos Pero Chaos, ¿qué ha hecho? Ah, le ha puesto una Preocupado por sus amigos Chaos los sigue con sigilo para que no se percaten de su presencia Entonces, utilizando la telequinesia Acá ha pegado el cuerpo de Guinyu por el de una rana Y así han ganado el combate Grande Chaos Una rana, pero una rana no de las de Namek Una rana terrestre, ¿no? Preocupado por Son Goku y Vegeta Que están heridos, que heridos los demás Les dan una semilla Senzu para que se curen Incluso para ellos está claro que Son Goku no podrá vencer a Freezer el solo Y que será necesaria la ayuda de Vegeta Pero Freezer está fuera de sí Después se verá caer a sus subordinados Y decidir atacar a Son Goku y los demás Son Goku no soporta ver cómo están sufriendo sus amigos Así que desafía a Freezer a un combate uno contra uno Joder, están sufriendo con Freezer en su primera forma Eh... Ya Si 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 ¿Cómo se ha entendido? El hombre de Ginyu se ha caído en la boca. ¿Esto es el truco? ¿Esto es como ese gran hilo? No, no te preocupes con el truco. Solo me da la fuerza de poder. Si, te lo haré de ver el truco. Venga Mira, Goku tampoco conoce la segunda ni la tercera forma de Freezer Ah, pero vamos contra la primera No, vamos contra la segunda Hostia, que guapa la transformación, eh Buah, está muy guapa la transformación, eh Buah, es muy grande, eh Vale, vale Hola No me queda aquí para esquivarle esto Uf Me he calentado, pero vean, eh Hola, te la vas a comer, eh Vamos, y tanto que te la vas a comer Uf Me he ido con este Freezer en segunda forma, eh Que va duro, eh Sigo sin tener disponible el Kaioken, eh No entiendo por qué no tengo el Kaioken, pero sí tengo las técnicas del Kaioken Ey Tranquilito, eh Tranquilito, eh, Freezer Vale Vale, estoy demasiado cerca No, yo creo que se la come, eh También Kida no está muy bien, eh Pero eso de... Eso del alcance... No me termina de convencer Vale, se la come enterita Vale, 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 vale Ah, ya está Ok Es un calentamiento, ¿no? Una toma de contacto con Freezer en su segunda forma Vale Tercera forma Freezer está en pleno proceso de transformación Pretende mostrarles a Son Goku y su amigo lo inmensamente poderoso que es comparado con ellos Y para subir más aún a Son Goku en la desesperación Freezer retene a sus soldados que eliminen a los aliados heridos de Son Goku ¡Honda! Justo cuando la religión sale de la nave, Freezer aparecen maestros rosy para llevarse a Chaos a casa Nuestros héroes le dan a Son Goku su semilla Senzu y le piden que derrota a Freezer Mientras tanto, pese a sus heridas, ellos luchan contra los soldados Con ayuda de la semilla Senzu y la esperanza de sus compañeros, Son Goku se enfrenta a Freezer una última vez ¡Cacarotto! ¡Begita! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues sí, ¿eh? Vale, vamos a necesitar a alguien que gane tiempo, ¿no? Sí, y alguien debe ganar ese tiempo Un momento ¡Uf! Esto es prácticamente tu sacrificio ¡Hombre! Vegetta podría transformarse en Ozaru, ¿no? Y molestar un poco Pues sí, sí, Vegetta Pues Goku se lo cree ¡Vamos! Me gusta que aquí en los What If estemos viendo combates inéditos Joder, Freezer en su tercera forma también es bastante grande ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Igual que... ¡Ah, que no puedo! Y yo aquí queriendo hacer la Genki-Dama No, 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 que no hay Genki-Dama ¡Vamos! Eh, no sé por qué motivo no la tengo desbloqueada todavía Tendré que avanzar un poco más en el combate Creo que al usar la Genki-Dama el combate va a acabar, ¿eh? No la tengo, no la tengo, ¿eh? Es hora de poner fin a este combate tan patético ¿Va a transformarse? Sí Va a transformarse Ahí va, ¿eh? ¡Oh, pero me ha tocado, eh! Vale No tengo la Genki-Dama, pero sí puedo hacerle un combo aquí No le he dado eso, en serio ¡Eh! Vale, 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 vale Vale, tenemos que hacer tiempo con Vegetta, ¿eh? Vale, vale, puedo cargarle el Sparking No sé dónde está Freezer Tengo que ir a golpearle Buf, no jodas No puedo dejar que me haga la última Vale, vale, se la ha comido, ¿eh? No se ha enterado de nada Vale Está con el Sparking, pero no me ataca No me tiene, no me tiene, no me tiene ubicado, ¿no? Vale Fuegos artificiales letales Bueno, fuegos artificiales sucios, se llama aquí Creo que esto en el Tekkaichi 3 era Fuegos artificiales letales Dale ahí Esta es la que le hace a Kui ¿A Kui o a Dodoria? O a ambos Diría que es la que le hace a Kui Nada, nada, nada Joder, me estaba cubriendo, tío No me jodas, porque me ha dado tiempo de sobra de cubrirme ¡Wow, wow, 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 Vegetta! Vale Simplemente teníamos que resistir con Vegetta, ¿no? Hasta que Goku pudiese cargarle en Kidama A ver, a ver, cómo sigue esto Episodio de Sparking Hola Toma Ahí, 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 ahí está ¡Claro que sí! Goza a mi Piccolo Que han vuelto a Namek Dale Goku Eso ya no puedes esquivarlo, ¿eh, Freezer? ¡Vamos! Pues te va a consumir, Freezer ¡Venga, Freezer! ¡Venga, Freezer! Dale, ahí Muy buena Muy buena equipo Sí, hemos terminado con esta historia Con la ayuda de sus amigos, Songoku derrota a Freezer con la bomba de energía Songoku pregunta por qué Piccolo y los demás namekianos están en la Tierra en lugar de Namek Parece que Piccolo y los demás han podido teletransportarse a la Tierra gracias a las bolas de aragón del planeta Namek Los verdaderos héroes serían ser los únicos dignos de obtener las bolas de aragón Sin embargo, al descubrir que el dios de la Tierra es Namek ya no reciben permiso para usar las bolas de aragón Después un joven namekiano llamado Dende utiliza sus misteriosos poderes para curar a los heridos Mira, Dende también ha venido Cuando Songoku y sus amigos están dándole las gracias aparece Vegetta completamente recuperado Es el mismo final que el otro, ¿eh? Quedan ahí medio enfrentados Bueno, quién sabe ¿Verdad? 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 Eso parece Como no Y hasta aquí Otro bonito final Es interesante porque Hemos hecho un what if de la saga Saiyan más Namek En los dos casos Y hasta aquí, ¿no? Hemos completado el capítulo Codo con codo de la saga de Son Goku Vale Y con esto hemos terminado las dos líneas alternas De la saga Saiyan De Goku Solo nos queda La de la saga de los androides Es este camino alterno En el que no esperamos a Vegetta Y nos vamos directamente a por Zerl Vamos a echarle un vistacito Vamos a echarle un vistacito a esto A ver Son Goku se queda inconsciente Tras el combate contra los androides Le da la medicina que le trajo Trunks Y se despierta unos días después Mientras tanto Los androides 16, 17 y 18 Se despiertan Para colmo Apareció una criatura llamada Seo Que busca el poder absoluto Él planea alcanzar su forma perfecta Absorbiendo 17 y 18 Ahora que es consciente De quienes son sus nuevos rivales Son Goku Entra a la cámara de tiempo hiperbólico Para completar un año de entrenamiento En un día Sí Vale Aquí es cuando tiene que tomar la decisión Y ahora tenemos que tomar la decisión La decisión de la rama original Es esperar a Vegetta y a Trunks A que salgan El problema es que solo estorbaríamos Pero Ir hasta donde está Con la transmisión instantánea Vamos a ir a ayudar Y esta es La línea alternativa Que surge en esta saga Vale, en este momento Piccolo está luchando con 17 Son Goku y sus amigos detectan Que Cell Está acercándose al lugar Donde está Piccolo Usa la transmisión instantánea Para ir a su lado Sin embargo Cuando llegan Cell ya ha atacado a Piccolo Que está herido de muerte Al ver a su amigo herido Son Goku y Son Goku Se ponen furiosos Así empieza el combate Contra Cell Pero de verdad ¿No pueden vencer a Cell En su primera forma? Bueno, ha dicho que es Que en este momento Es más débil que Piccolo Que es verdad Y si Cell Se ha ventilado a Piccolo Así de rápido Vale, otro combate inédito Goku contra Cell En su primera forma Buah, el diseño de Cell Está muy guapo Vamos al lío Con Goku En Super Saiyan ¿Nos vamos a enfrentar a Cell? No, no me voy a enfrentar a Cell Llevo media hora Y como esto tiene pinta Que no se va a alargar mucho Creo yo Vamos a dejarlo Para el siguiente episodio ¿Vale? Porque si no es que estoy viendo Que me voy a meter En el siguiente episodio Y va a ser muy corto Lo que tengamos que hacer Así que lo dejo aquí Siguiente episodio Rama alterna De la saga de Cell Nos vemos en la próxima Adiós Game over Game over Yeah Gracias por ver el video.